Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.7 Survival Y vamos a continuar, a ver Que hacemos, chanán Mira eso Tenéis razón Es que mucha gente me ha dicho que parece un zapato Y es verdad Parece un zapato en casa, da igual Es un poco rara Vamos a ver Es que me gustaría encontrar un caballo, macho Es que... Tengo una suerte, yo con los caballos no salen por ningún lado Esto fuera Carbón Bueno, da igual Esto, esto, esto Tengo dos solo Enderpearls Caca, eh Pero bueno Se han bajado yo los cascos, entonces ahora estoy usando otros Y no es que sean muy buenos, eh Pero bueno Al menos los han roto Estos no Vamos a hacernos antorchas Eh, ¿dónde tengo yo? Lo tengo aquí, ¿no? Sí, todo esto aquí Flechas me las llevo El pico Oh, que lío llevo Vale, me acabo de levantar y por eso estoy un poquito Agilipollado Vale Pues yo creo que simplemente vamos a A esperar la noche Y pegarnos la Pegarnos de hostias con los bichos Poco más Es que necesito Enderpearls Aparte Los puñeteros caballos no salen a ningún lado, tío Podría ir a buscar caballos Eso también De todas formas, si pillo un caballo ¿Cómo lo traigo hasta aquí? Lo fácil sería con una cuerda de esas Pero no tengo Slime Balls Tampoco, ¿no? Creo que no No tengo, no Es que con las cuerdas esas Es súper fácil, macho Pero bueno Vamos a ver Carne llevo No sé por qué llevo obsidiana Joder ¿Cuántas veces entra y sale y olla? No puedo meterlo aquí en ningún lado, ¿no? No, fuera Vale Carne de zombies, sí Cubo, bueno, no Cubo no Vale Podría hacerme algo con lava Para tirar las cosas, ¿eh? Porque ahora esta flor, por ejemplo Para que la quiero Va a ser bonito ¡Hala! Y Y eso Yo creo que simplemente vamos a ir por ahí Matar bichos Y ya veremos Es que también me gustaría Encantarme una espada Con lo de looting De ese Y que así nos vayan saliendo más Más enderpearls Más de todo Pero bueno Si no hay suerte Pues no hay suerte Como mola mi portería de fútbol Vale, estoy investigando un poquito más lejos de casa A ver si Como aquí veo que también es esplanada todo Bueno, esplanada Bueno, yo me entiendo Pues por si podía salir algún caballo Vacas hay Eso sí El bioma este feo Pero bueno, el bioma este caca Que va tío No encuentro yo caballos por ningún lado ¿Qué me pasa? Bueno De todas formas He visto ahí como Sube Como una especie de cueva era No sé Vamos a investigar un poco Pero es eso macho Ya podrían salir caballos Algunos me habéis dicho que lo pongan creativo Pero es que eso no mola ¿Dónde estaba la cueva? ¿Era esto? Sí, ¿no? Sí, era esto Eh, aquí Chin, chin, chin Party rock Me da miedo que la cueva esté así Que es que parecen escalones Que ya se ha metido Herobrine por aquí Chan, chan, chan Herobrine, ¿dónde estás? No está por aquí A ver También podría hacerme Esto Un golem Estaría muy guapo ¿Esto es donde estuvimos la otra vez o es otra? Joder, ¿qué pasa con estas minas, tío? Me las estoy encontrando todo el rato ¡Qué mola! No digo que no Está guay Pero normalmente no me suelo encontrar tanto Vale Por aquí mismo Estas minas también es que me dan muy mal rollo a mí Nada Volvemos Me tiro Es que No sé yo Oh, ahí hay lava Donde hay lava mola Porque puede haber diamante Vale, vamos Lo digo súper raro ahora con estos cascos, macho Bueno, da igual Es acostumbrarse Vale, no parece que haya nada De todas formas De todas formas Necesito Y mira que lo he visto antes, eh Eh, carbón Ahí había, pero Ese viento dentro voy a pillarlo Necesito carbón También para hacerme Bueno, oye Esto también puede estar chulo No me quiero imaginar que voy a hacer yo con raíles Si ya hago mal así la casa Imagínate Si encima la hago con raíles Eh, luz Porfa Vale Eh, por aquí Vale, bueno Oro Que no lo uso para nada Pero bueno Ahí está Oye, para los raíles, ¿no? Eso sí Vale Vale, por aquí Bueno, carbón Este pico es Madre mía, qué bueno Eh, ahí Vale Vamos a pillar todo esto Mola, tío Joder, no he parado de encontrarme Miras de estas raras Mucho cuidado Porque estoy viendo que me voy a caer Con lo tan taco que soy Es que Las miras molan Pero es que de esto me fío más Siempre que hay lava Suelo encontrar algo chulo O sea Da muy mal rollo Que eso Faltan dos pressurpleins Ahí en el suelo Vale ¿Dónde está? Aquí Agua Vale, venga Por aquí da igual Pues no Aquí diamante más bien No ¿Qué hago con todo? Bueno, vamos a pillar el oro Que oro tengo poco Todo lo demás tengo un montón, macho De hierro y todo tengo un huevo Pero bueno Vale, venga Chan, chan, chan La verdad es que esta serie No la subo tan seguido Me gustaría subirla más seguido Pero es que cuesta mucho subir los capítulos, macho Como internet cuesta un montón Oye, no me he encontrado ni un bicho Está bien ¿Por qué cojones es tan peaceful? Vale, a ver Está cerrado Pero bueno A ver Aquí Estoy todo sobado, macho Vale, ya me vale Es que no tengo Es que no tengo tiempo Lo juro No tengo tiempo Para subir De hecho voy a intentar traer hoy dos vídeos Pero creo que no voy a poder Vamos Depende Pero bueno Lo intentaré De todas formas Vosotros ya lo sabréis Porque siempre lo aviso Siempre lo aviso por Twitter y Facebook Y Google Plus Claro La super Google Plus Ahí A ver A ver, espérate Edito muy a lo chulo ahí Y casi me pego un guantazo yo solo Así Eh ¿Por qué no puedo? Eso es lo que yo quiero Vale Vamos a ver Ah, que me he quedado llenando Joder A ver Vale, podemos entrar por ahí ¿No parece? Oye, tío Es tan normal ¿Qué pasa? Pero Ah, no Por ahí no hay nada ¿No? No Es tan normal Y no me aparecen bichos Esto es caca, eh Si por aquí era la lava esta Que me hay nada Hostia Pues no es muy grande esta mina ¿No parece? Falta que lo diga yo Y que ahora sea gigante Cuando lo investiguemos mejor Eh Vale, a ver Luz Fuego Destrucción El mundo puede ser Mira, ahí hay esqueletos Sí que hay bichos El mundo puede ser Una ruina Nanay, nanay, nanay Estoy yo con la canción de Dragon Ball Os lo digo Es que estoy sobado O sea, estoy agilipollado total A ver, dame Ahí De hecho no me he tomado ni un café, eh Creo que suelo tomar un cafecito ¿Qué? ¿Venís? Ah, mira, se quedaba uno ¿Esto es cuánto se ha ido ahí? ¡Muere! 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 Vale, ya está A ver Ahora me ha salido, muere Siempre digo pañao Pero me ha salido, muere ahora Pero por aquí no hay nada, ¿no? Esta vía aquí Bueno Vale Madre mía Si hubiera recogido todos los recursos Que me he encontrado hasta ahora De carbón y cosas así Madre mía No hay nada aquí tampoco Caca Vale Vamos a pillar Definitivamente voy a hacerme un golem Más ilusión A ver Vamos a abrir ¿Por aquí qué? Vale, nada Nada Vale, mira un poquito más pobre Pero bien Cojones Nada A ver No, no, no Hmm Este mal Me ha aparecido ver algo Lo juro Da igual Estoy yo alucinando Vale Que por aquí continuaba Oro Que la verdad es que el oro Ni me fue ni me fue Por aquí Nada Bastante pobre Como digo No encuentro cofres Ni Ni cositas así chulas O sea, pensaba que había un esqueleto Y no hay nada Siempre me gusta dejarlo todo bien iluminado Una tontería también Pero bueno Nada por ningún lado Joder macho No No encuentro yo nada hoy Esta mira Me está pareciendo un poquito caca De la vaca Vamos a ver Nada ¿Por dónde era? Por ahí Vale Estos caminos Luego No persiguieron en un bicho Y esto Cosa más rara Eh Dale Vamos a investigar un poquito Aunque sea No Es que no veo Joder No veo ni un puñetero cofre Que es lo que más mola Estas minas Ni diamantes Joder Vale Vamos a pillar esto Vamos a ver Pilla Vale Y vale Por aquí nada A lo mejor hasta me he dejado algo Porque yo soy Encima es que es eso Voy medio sobado Así que es posible que me haya dejado algo Así que mal rollo Hierro Vale Por esto Ah mira Arañas caca Vale Perfecto Así que va rápido esto A ver Por ahí es para donde Sí Dime que hay algo Por algún lado ¿Qué más rollo da esto? Puñeteras arañas Vale Vale Por aquí Uff Sí Hay un montón de cosas ¿Qué montón? No me hierro Podría haber un cofre o algo Vale Caca Continuemos No debería hacer esto O sea Entrar tan a la ligera Al menos ponte la espada Joder Lo que Dios diga Que no No encuentro nada Va Toma Vamos a volver Para casa Vamos a volver Anda Vale Hemos salido Joder Así que ha sido Súper subida Ah Y no me he movido Casi He estado dando vueltas Ahí en círculo Como un tonto Bueno Vamos allá A casa Y tengo la lucha Sí Vamos a pillar madera Porque voy a hacerme Como si fuera ahí Un montón de vallas Rodeando toda la casa Y quiero poner el golem ahí Es decir Que si hay algún bicho cerca Para que no me deje dormir O algo Que el golem se encargue A ver Súper música de Minecraft No me ponga esta música Que me voy a sogar ahora De verdad Mientras juego A ver Pillamos esto No sé cuánto necesitaré Hombre Necesitaré mucha Eso sí Si voy a rodear toda la casa Voy a necesitar bastante Vamos a ver Triqui 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 Vale Por aquí Vale Y vale Vamos a seguir pillando un poquito Y lo que digo Esta serie no sé muy bien Tampoco como hacerla Es que esta serie Es muy random Igual me apetece hacer esto Mañana me apetece Construir Simplemente Por eso digo Que no sé muy bien Como Como hacerla Pero bueno Nos divertiremos Que es importante Oye ¿Cuánto llevo? ¿Llevo ya un stall? Sí Vale Pues Esto aquí Sí Yo creo que me da ¿No? Para hacer bastante De todas formas ¿Dónde cojones está mi casa ahora? Tengo las coordenadas a puntas ¿Eh? Pero Por no mirar Ah, mírala Se ve ahí el zapato La caca house La zapato house Vamos a ver Tengo algo de tierra Vale He pido algo de hierro también Pero muy poquito En la subida Entonces vamos a ver Cómo lo hago Porque claro Todo esto está como a desnivel Y no me gusta que esté así Eh Esto Quita esto Hop 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 Fuera Vale Eh Agua Sí Joder Aquí Así lo tengo toda a mano Vale Fuera eso Vamos a ir quitando cositas Poniendo Mejor dicho Uy Cómo mola Quiero tener un golem ya A ver Ahí está Vale Uh Por aquí también Hostia Por aquí no hay nada De espacio Es que quiero tener al bicho Campeando ahí por casa Tan tranquilo Pero claro No quiero que se me vaya por ahí Ay la leche Que no tengo tierra Ay Bueno pues me va a tocar Pillar Tierra de esta Vale Ya lo estoy Más o menos acabando Todavía no Pero bueno Necesito dos stacks Y un poquito Bueno Espérate no Dos stacks Todavía no Aún no se ha acabado este Vale Si algo así No tampoco quiero que sea mucho más Hasta aquí a lo mejor A ver Algo así Dejame salir Vale Quiero hacer esto así también Poner más o menos por algún Está aquí Poner por algún lado Pues para que se pueda subir Más que nada Vale Putas hierbas estas No las quiero Claro No quiero poner agua aquí No se me quiten los girasoles A ver Qué monos son los girasoles Por favor Eh Fuera todo esto Vale Se ve algo así ¿no? Hombre A lo mejor vendría bien Que fuera más ancho No sé Pero bueno A ver Eh Aquí No espérate Nada más Porque es que voy a necesitar Un montón Joder Palos ya tengo Para toda la serie O igual no Me he quedado con dos stacks Solo Vale Ponemos esto por aquí Y vamos a Hacer nuestras Super vallas Chanchanchal Luego por aquí Me mandaría más por aquí ¿no? Espérate Si tengo tierra aquí Perfecto Las plantas se van a Las florecitas estas Se van a quedar enterradas Vale Vale Fuera tu banda Ahí Si algo así Vale Sería de este aquí Más o menos Mejor podría quedar mejor así Vale Primero vamos a hacer todo esto Luego ya haré la La puerta Y eso Esas cosas Cojones Este porque Lo he puesto aquí Fuera Vale Sería hasta aquí Espérate Rompe todo Anda Rompe Helldog Chanchanchanchan Vale Fuera 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 Sí Por aquí Me gustaría Claro Es que no tengo tierra Tío Qué coñazo Ya he pillado varias veces Ay Dios Y encima ahora no tengo pala Y por no entrar a hacérmela Porque soy así Se me hace de noche Caca Vale Todo por un capricho De querer hacerlo Uno más de De ancho Pero ve Soy así de tonto ¿Qué se le va a hacer? Vale Esta sí Esta sí Venga por aquí Vale 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 Hay cojones Me queda uno Vale Me voy a comer Se los hace de noche Pero bueno Da igual Vamos a acabar esto Vale Algo así Venga Me dará ¿No? Espero que sí Macho Sí Yo creo que sí Vale No me ha gustado Cómo ha quedado ahí Con el árbol De hecho Eso no me ha gustado Nada Pero bueno Lo que más que van a empezar A venir bichos Venga Date prisa Por aquí no creo Vale Todo eso Todo eso de tierra Lo quitar Si es que ya tardaban en venir Vale Ven aquí Todo bien Vale Experiencia Que siempre Mola para Encaptarnos las cositas Vale Vamos a salvar Vamos a poner el golem Vamos a dejar por aquí A ver Siempre me gusta hacer gilipollas Cuando estaba durmiendo Vale A ver Hierro Mucho Tengo que hacer bloques ¿No? Sí Calabaza No Aquí No Ahí ya está Estaba pensado ¿Hago otro o no lo hago otro? No Si creo que necesito Necesito cuatro ¿No? Para hacer uno Entonces nada Vale Vamos a ver Uy Pensaba que venía por mí Mazafesio Vamos Ya que Como parte caras Mazafesio Mazafesio For the win Bueno pues ya tenemos Nuestro super golem Podría hacerle una mini casa O algo ¿Eh? ¿Te molaría una casa? Pasa bien Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Deis fabricos como de montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Dara fully Si querés Suscríbete al canal Dara tout Atme Dara all Dara sz S ¡Suscríbete al canal!